Chicos, antes de comenzar el video del día de hoy, quiero decirles que este juego lo acabé al 100% llegando a la última zona Consiguiendo la mejor arma y también la mejor mochila de todas Si en este video podemos llegar a 3000 likes sería excelente y se los agradecería un montón Me tardé en realizar más de 4 horas el video, así que se los agradecería muchísimo, muchas gracias por el apoyo Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo edito de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en Sizzling Simulator, este simulador de la carnita asada en Roblox Y la verdad se ve demasiado bueno el juego, así que vamos a ver que tal se nos da Así que vamos a empezar con esto el día de hoy y vamos que estoy bastante emocionado de comenzar Así que vamos a ver, veo que aquí aparecemos con esta herramienta Y aquí hay unos pollos, por ejemplo vamos a pegarle este pollo, aquí le vamos a estar pegando al pollito Y vamos que conforme le vayamos pegando al pollo, le bajamos la vida Y una vez que se queda el pollo sin vida, nos da su carne Que esa carne nosotros podemos irnos por aquí y podemos, ajá, podemos ponerla a cocinar Y así venderla para sacar dinero Y aquí tenemos nuestro asador para hacer la carnita asada de pollo Y así poder conseguir más dinero, así que vamos, ahí recogemos nuestro dinero Y vamos a ver, perfecto, por aquí hay algunas cositas Ah mira, hay dinero que está apareciendo, mira voy a pegarle ese pollo, perfecto Y en lo que le pego al pollo, bien, a ver, a este tiene menos vida Bien, vamos a pegarle a ese, toma, genial, agarramos su carne Y me ha soltado una pluma, bien, voy a agarrar la pluma Vamos a irnos por aquí, agarramos algo más de dinero Le voy a pegar a este pollo Y tengo que estar cerca del pollo para pegarle Creo que sí, eh, creo que sí tengo que estar cerca del pollo para pegarle, ok Bien, vamos a ver qué puedo hacer con mi dinero Así que voy a agarrar esta carne, la vamos a dejar por aquí Para que se cocine y nos den un poco de dinero Vamos a ver qué hay en esta parte del mundo Ahí veo algunas pets, eso puede ser bueno ¿Cuánto cuesta la pet? Cuesta 100 monedas o 3x300 Y no me alcanza para nada de momento Bien, voy a agarrar esto de por aquí Genial Y vamos, no, me quito la moneda A ver, vamos a pegarle al pollo Vamos, hay que pegarle al pollo Hay que pegarle al pollo Bien, genial, le saco un poquito de carne Bueno, a ver, vamos a irnos por acá Agarro esta moneda Perfecto La ponemos por acá Y ahora vamos a esperar que se cocine tantito Eso es lo que tenemos que hacer Ok, vamos a ver en el menú que hay A ver, mira, he visto que hay un código Vamos a ver si vale el código de cat Y toma, genial Eso nos dice que nos ha dado una pet Así que vamos a ver Toma, tengo este y este Ahí tenemos dos pets equipados Y eso es bastante bueno, genial Vamos a recoger nuestro dinero Tengo 20 Y vamos que le voy a pegar a este pollo Vamos a pegarle al pollo Para que nos dé un poco más de dinero Y a ver, necesito su carne Pollo, no te vayas, genial Me di un poco de carne Vamos a ir a venderla Y ya vieron básicamente cómo funciona el juego A ver, aquí hay un poco de carne tirada Bien, la recogemos Y tengo casi 100 Tenemos casi 100 Eso es muy bueno A ver, ¿qué tanto hay en la tienda? Está 25 de almacenamiento Velocidad Ajá, más pets Por 2 de experiencia Imán de carne Un sombrero Velocidad de parrilla Ok Bueno Oye, es que aquí venden muchísimas cosas De verdad Venden muchísimas Pero muchísimas cosas bien Vamos a ver Perfecto Voy a agarrar esto de por aquí Y vamos que tenemos algo de carne Bien, genial Vean que aquí Se me van acumulando Ah, mira Con una acumulas carne Y con la otra Oh, ya entiendo cómo funciona Genial Con una acumulas carne Eso ya lo pueden estar Se dando cuenta Y con la otra Ajá Con el bate Les pegamos Y conseguimos su carne Y con la otra Recolectamos su carne Así es como funciona Bien, vamos a agarrar esto Y vamos a ver Nuestra brocheta Ok, tenemos ya algo más de carnes Vamos a ir a dejar Todas estas por aquí Y voy a conseguir más pollos Para conseguir mejores cosas Así que bien Tenemos ya 100 monedas Voy a ver si me compro una pet A ver qué me sale Y vamos por esta parte Vamos a comprar una pet Espero que me salga algo bueno Y por favor algo bueno Vamos Algo mejor Bien Un perro Tenemos un perrito Vamos a Ponernoslo Vamos a ver No hay algo aquí De equipar el mejor No, pero Yo puedo estarlos equipando Ok Bueno Parece que solamente Puedo tener dos equipadas No puedo tener más Y podemos evolucionárselas Ajá Ok, ya entiendo Cómo se evolucionan Bien Ok, eso está bastante interesante Vamos a ver A ver Ahí estamos Perfecto Y No, no, no No me deja Así que como vi aquí 25 No sé, me confundí Bien, vamos a agarrar esto Y necesito Sacar y conseguir Más carne de pollo Así que vamos Ahí está Le doy otro golpe Y necesito una mejor herramienta Que no tarde tanto en golpear Porque eso es muy tardado Bien Tengo un poco más de dinero Así que vamos a recoger Estos 400 Genial Tenemos 400 Voy a dejar esa carne por ahí Y vamos a ver con 400 Qué podemos comprar Vamos a ver Aquí hay más herramientas Mira, aquí está esta de Robux Esta que es de código Ok Ah, mira Esa es de un código Y esta es la equipada Ok, ya, ya Ya vi cómo funciona Esta no puedo utilizarla Bien Vamos a depositarlas Y ahora sí Tenemos un poquito más Genial Tengo 529 Eso es muy bueno Vamos a agarrar todo De por aquí Mira, aquí tengo un poco más de carne Vamos a recolectarla Y bien Estos pollos Poco a poco Me van a ir dando Un poco más de carne Bien Miren Este Este está súper legendario No Ya no le pude pegar Bueno, son cosas que suelen pasar A veces le puedo pegar A veces no Y vamos Que a este le voy a dar Sus buenos golpes Ahí está Perfecto Y ahorita le voy a sacar la carne Ahí estamos Voy a agarrar el dinero Y con eso Tengo mil monedas Que las mil monedas Pueden servirnos Para ir aquí Y comprar Esta súper arma Tenemos una súper arma Bien Tenemos una gran arma Tenemos una gran arma Y esta puede almacenar más carne Ok Tenemos una súper arma Así que vamos a ir a probarla A ver qué tal sirve Contra los pollos Así que pollos Digan adiós Vamos Ahí está Toma No puede ser Esta arma está buenísima Vamos Genial Esta arma está Increíblemente buena Ok Y en esta arma Es la que Es la definitiva Es la que vale la pena Vamos a agarrar A un pollo Mira Este de por aquí Es como el pollo legendario Bien Ya se me llenó esto Vamos a irnos a Cocinar la carne Bien Vamos por aquí Recogemos nuestra carne Y voy a agarrar a los pollos De por aquí Bien Genial Me han dado 10 diamantes No sé para qué nos pueden servir Los diamantes Pero vamos Voy a recoger Todas las carnes De por aquí Listo Ahí tenemos unas cuantas carnes Bien Genial Tenemos muchas carnes Y ya tengo esto Al máximo Vamos a ir a dejar Esta carne Y bien Vean Ahí está Perfecto Tenemos un poquito de dinero Bien Necesito buscar pollos legendarios Bien Voy a agarrar Mira Aquí hay un pollo legendario Vamos Que el pollo legendario Creo que su carne Da bastante dinero Eso es lo que necesitamos El pollo legendario Es muy bueno Bien Vamos a depositar Esto por aquí Y bien Tengo mil de dinero Genial Esto es muy bueno A ver Esto valió la pena Voy a agarrar la carne buena De por aquí Vamos a irnos a esta parte Y puedo abrir La siguiente zona Que vamos a ver Que tal Y aquí hay un cofre Vamos a ver Este cofre que tiene Todo Bien Me dieron algo de dinero Perfecto Tenemos tres mil Vamos Que tenemos tres mil Y bueno Aquí hay unos patos No puede ser Hay patos de cinco mil Oye Eso está brutal Bien A ver Aquí hay otro pato Que este pato Es de a quinientos Vamos Que le sacamos algo A la carne Quiero ver Esta carne Cuanto vale Vamos A ver Ok Ochenta y cuatro Y nos dieron otras cosas Bien Ahora Aquí veo que hay más herramientas Esta está de dos mil Esta de cinco mil Esta de diez mil Y esta de quinientos Ok Y por esta parte Tenemos estos recolectadores Que nos permiten Tener un poco más Ahora Para vender Ajá Subir de nivel A mascotas Ah Mira Oh Ya entiendo Estos Ajá Si, si, si Ya, ya, ya Ya entiendo Cómo funciona Mira Estas son las cosas Que vamos encontrando Y le hacen subir De nivel A nuestras pets Ok Ya entiendo Cómo funciona Aquí está El huevo De por acá Vamos a ver Cuánto cuesta El huevo Cuesta dos mil Vamos a comprar Solamente uno A ver qué trae el huevo Y a ver si es mejor Que las pets Que tengo actualmente Bien Oh, genial Bien, bien, bien Me salió una espada Me salió una espada Me salió una espada A ver, vamos a darle aquí Y No tengo la espada todavía No, no sé Voy a ver si ahorita La puedo equipar O será que ya la tengo puesta No, es la misma espada Que teníamos anteriormente Bien A ver Vamos a darle aquí al lobby Y toma Ahora tengo que dejar Esto por aquí Bien Vamos a recoger Nuestro dinerito Y Vamos a irnos Por allá Pero Antes de eso ¿Cuánto cuestan aquí Para recolectar? Y esta es carne infinita Pero cuesta mucho dinero Este cuesta 150 Le caben 20 15 Ok Vamos a ver ¿Cuál es el mejor de aquí? Este le caben 50 carnes Cuesta 800 Vamos a comprar este Ya tengo este Que es el mejor De la primera zona Así que bien Esto se supone Que nos debe teletransportar ¿No? Y vamos a irnos a la zona Del jefe Ah no, no, no Zona del boss No quiero ir No, no, no Me van a matar Me van a matar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A ver Eh, no Espera No, no, no Este jefe es muy poderoso Eh, a ver Un jefe se ha generado Pelea Despido Vamos a ver ¿Y cómo puedo regresar? Bien Voy a checar en mi inventario Sombreros Ah, mira Esto es un sombrero Oh Ya entendí Es un sombrero No es una pet Es un sombrero Y esto Son de las cosas Que voy encontrando ¿Verdad? Si, es cierto Son de las cosas Que vamos encontrando Y vamos Que A ver Genial Vamos a deshacernos De este señor pato Listo He agarrado el señor pato Y genial Cada vez nos van dejando más Bien Esto es muy bueno Esto es muy bueno Vamos a ver Este pato le queda poco de vida Vamos Que le quitamos esto de salud Agarramos su carne Y poco a poco van viendo Que tenemos Mejores herramientas Para hacer la mejor Carnita asada Ahora es la carne asada Del pato Mira No me había visto Pero aquí hay pets Estaban del otro lado Del otro lado Son accesorios Aquí son pets Ok Bien Me salió una pimienta No sé que tal sea Ahorita la vamos a probar A ver Quiero probar A ver Amiguito Voy a probar contigo Vamos a probar Con el pato legendario Vamos a ver Aquí En las mascotas Y por 1.1 Ajá Pues da lo mismo Mira Me lo voy a quitar este Me voy a poner A este Y este es el mejor Que tengo Sí Totalmente este es el mejor Que tenemos Para evolucionarlo Me pide 5 de estas pociones Ok Me gustaría tener 5 de esas pociones Eh ¿Cuáles son las que pide? Ya ni he visto Cuáles son las que pedía Ok O sea Nuestro mejor A ver Vamos a darle por nivel No Por equipado Por rareza Mira Es que este 1.05 1.06 Es igual Es exactamente lo mismo No puede ser No mejora mucho esa pet Le queda muy poco Al pollo Así que vamos Dame tu carne Dame tu carne Ahí está Toma Genial Esta dice que da mucho dinero Muy bien Voy a dejar la carne Cocinando Ahí estamos Dejamos esta carne Cocinando Bien Tengo 6.000 Eso es muy bueno Vamos que le queda poquito Solamente poquito Y bien Genial A ver Voy a irme por este pato Solamente Vamos a agarrar su dinero Ahí está amigo Ya Te queda muy poco Te queda muy poco Ahí está Toma Genial Le quitamos todo Bien A ver Voy a agarrar a otro pato sencillo ¿Por qué los agarro? Se preguntarán Muy sencillo Los estoy agarrando A todos estos patos Porque estos me pueden teletransportar Porque no sé otra forma De volver a la casa Así que vamos a darle aquí Dejamos esto Recogemos nuestro dinero Y vamos Que tenemos muchísimo dinero Bien Eso es muy bueno Vamos a irnos por aquí Nos teletransportamos Habitat del pato Vamos allá Y entro a la siguiente zona Vamos a agarrar esta carnita Genial La agarramos Y tengo para entrar a la siguiente zona Vamos Uy aquí está la buena carne asada Aquí ya son vacas Aquí ya son vacas Esto era lo que quería Vaca marrón Ok Bueno Que aquí las vacas tienen 3000 de vida No me esperé que fueran a ser tan poderosas las vaquitas Era lo que menos me esperaba De verdad O sea 3000 Vamos Están muy poderosas estas vacas Mi herramienta veo que ya no me sirve de mucho Y vamos Que bueno Estas nos dan 235 Creo que el pato sigue siendo más legionario A ver Estas dan 235 Recuerdan va Vamos a irnos a la parte del pato Mi muñeco le dio ahora por volar Y si El pato creo que deja un poco más No estoy seguro Pero creo que el pato Nos da un poco más de dinero Creo yo No recuerdo bien Si estas dan bastante La verdad 940 Bien Vamos a darle en menú Y creo que por aquí Estaba el lobby Bien Vamos a irnos al lobby Vamos a poner esto A cocinarse Y bien Que tengo 20.000 Oye De repente se hace la carne Y es muy bueno Lo que se termina haciendo Vamos a ir al hábitat De la vaca Y a ver ¿Cuánto cuesta una nueva herramienta? Que es lo que ya Super ocupo Vamos a ver Estas Cuestan Ah mira Esta me alcanza creo A ver Vamos a ver Si 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 Me alcanza creo A ver Esta cuánto cuesta Vamos a ver Ah bueno Esta cuesta 100.000 Esta 75.000 Uy Están muy caras Y bien chicos Pues tenemos bastante dinero En nuestra parrilla Así que Toma Y he comprado también Esta cosa Que nos va a servir mucho Así que Vámonos Y estamos en esta parte Y vamos a ver Cuesta 100.000 La siguiente zona Pero Yo quiero comprar La mejor herramienta Así que vamos Que cuesta 100.000 Si no 75.000 Si esta es la mejor Vamos Que tenemos Una super herramienta A ver Vamos a probarla Contra las vacas Y toma De dos golpes Venzo a las vacas Dos golpes solamente Chicos Ok Eso no me lo esperaba En lo absoluto Así que a ver Una vaca de otro color A ver tú Vaca marrón Dame tu carne Dame tu carne Que tú Estás bastante gordota Tú me vas a dar Toda la carne Que tengas A ver bien Vamos a darle A la vaca marrón Genial Vean eso La vaca marrón Nos va a dar Su carne Vamos Le queda ya menos Le queda un poquitín menos No 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 Esta vaca me está atorando Tú me estás atorando Sí me atoró la vaca A ver ahí está Ya me pude desatorar Bien Vamos a darle otro golpe Y vean Genial A ver Toma Bueno Lo que nos da Lo que nos da Es bastante Pero bastante Locochón Vamos a ver Aquí hay otra Bien Estas moneditas Dan muy poquito Las monedas Realmente Las monedas Como que casi Casi Que no dan Nada No valen mucho La pena Comprar Esas Digo Recoger Las monedas Yo pensé Que daban más Pero no Dar muy poquito Vamos a recoger Esta vaca Y bien Genial Necesito ahora Un tenedor Que le quepa más carne Saben Es lo que vamos a necesitar Parece que necesitaremos Un tenedor Que nos dé una mejor carne Y vamos Genial Tenemos de la vaca Café Aquí hay otra vaca Café Genial Vamos a ir por ella Pero vamos Que tenemos 3.18 millones Los recogemos Y esto es increíble Vamos a teletransportarnos A la parte Mira Había visto algo aquí Que podemos mejorar Nuestra parrilla Vamos a ver si la podemos mejorar Y bueno Si se puede mejorar Veo que podemos comprar varias Vamos a comprar Ah genial Tengo otra Tengo otra parrilla Tengo otra parrilla Si, si, si Tenemos dos Vamos a comprar otra más Y vamos a comprar otra más Y tengo cuatro parrillas Increíble Genial Y veo que puedo subirlas A cada una de nivel Bien Vamos a agarrarla de primer nivel Y le voy a poner algo Vamos Ahí está Vamos que la tenemos Amarilla Vamos a hacerla de este color Mira La voy a dejar Con uno más Bien Ahí está Perfecto Esa me gusta Vamos a mejorar Todas las demás Mira Yo creo que Esta cuánto está 1.7 Va muy bien Esa está súper bien Vamos a mejorar las otras Vamos a dejarlas en dorado Ahí está La dejamos en este color Y vamos a Mira Puedo hacerlas todas negras Vamos a ver No quiero gastarme Tanto dinero aquí Vamos a hacerla de este color Y vamos Que la he dejado Todas negras Perfecto Esto va a hacer que tengamos Más velocidad de cocina Y esto nos va a dar más dinero Así que esto va bastante bien Ahora Ya que tenemos eso Vámonos a la parte de las vacas Y en la parte de las vacas Vamos a conseguir más carne Genial Voy a agarrar a una de esta vaca más Eso es buenísimo Estas vacas Me han dado muchísimo dinero Realmente que toda la riqueza Que he hecho Ha sido con estas vacas Y vamos Que vamos a acabar Enseguida Con esa vaquita Y vamos a conseguir Mucho pero mucho dinero Genial Vamos a irnos por ahí Seguimos a la vaca Y ahorita vamos a desbloquear El siguiente mundo Con el dinero Que hemos recolectado Así que bien Juntamos todo esto de aquí Agarro mi carne Y vámonos para el siguiente mundo Chicos Vámonos para el siguiente mundo Aquí creo que es de gallos Vamos Toma Es de gallos Ok Si es de gallos Esta parte Y vamos a ver Ajá Ahí tengo dinero Para entrar a la siguiente zona Pero que tan difícil No puede ser Estos son de 10 mil A ver Toma Están muy poderosos estos No me esperé que fueran A ser tan fuertes Estos Y vamos Que genial Les sacamos un poquito de carne Bien Ni vi cuánto dieron Ni me he fijado Cuánto es lo que daban De carne Ahorita vamos a checar Y toma Genial Bien Bueno Dan 500 No es tanto La verdad Así que vamos a entrar Al siguiente mundo Y esto será el mundo De los cerditos Genial Y tengo dinero Para entrar todavía Al mundo que sigue Vamos Toma Estos si están poderosos Los cerdos son muy Pero muy poderosos No pensé que fueran A ser tan fuertes Y vamos Que tenemos que Sacarle El tocino A estos cerdos Vamos bastante bien Ahí se le queda Un poquito de vida Y vamos a ver Ahorita que salga Me voy a quitar A ver cuánto dan estos 892 Ok Hay dan tocino Aparte Estos dan tocino Genial Vamos a ir a cocinar Todo eso Tenemos que dejarlo Cocinándose Vamos a dejar Vamos a dejar aquí La carne Y vámonos Para el último mundo Que puede estar Bastante bien Vamos a ir A la granja De los cerditos Y vamos Que genial Estamos cayendo aquí Voy a recoger Mi tocino Y puedo comprar La siguiente zona Vamos a comprar La siguiente zona Ahí está Compramos la siguiente zona Y aquí si me he quedado Sin mucho dinero Y bueno Aquí hay bisontes Y tienen 75 mil Y este No puede ser Es de 750 mil Está súper poderoso Ok Aquí el huevo Cuesta un millón Y vamos a ver Las herramientas Que hay por aquí Ok Vamos a ver Toma 50 mil Está increíble Esa es la más poderosa Ah no Es la más débil Si Es la más débil De todas 1250 Por 3 millones Ok No me esperé Que fuera a costar Tanto dinero Nunca me esperé Que fuera a costar Tanto dinero Esta es para Recolectar salchichas Y vamos Que cuesta 3 millones Y esto 10 millones Ok Si está Bastante Pero bastante caro No me imaginé Que fuera a ser tan caro Ok Vamos a cocinar Un poco de carne De bisonte Y me da curiosidad Saber como Sale esto No sé que también Nos pueda salir Y me gustaría Tener otra peta Actualizada Ya de este mundo Y bien Estos dan 1784 Pero dan bastante carne Una vez que acabamos Con ellos Bien A ver Vamos a irnos por acá Voy a regresar al lobby Y los voy a poner A coserse Y miren No había visto Que desbloqueé Uno de estos accesorios Y aquí hay unas mejoras No sé cómo funcionan Bien Esto Oh Vean No puede ser Eso está demasiado increíble O sea Podríamos crear esto Con 5 esmeraldas Y 100 mil monedas Pero Ah mira Esmeraldas Si tengo Ah genial A ver Este legendario Puedo crearlo Tengo el dinero Vamos a crearlo Ahí está Ya lo creé No sé Ah no No pide 5 5 5 5 Ok Si está muy bien A ver Vamos a ver Inventario Si no lo tengo Porque nada más tengo De esmeraldas Solamente me parece Que tengo una Y no sé dónde la tengo Creo que nada más Se puede ver aquí Si no A ver Vamos a ver Esmeralda Ajá 100 diamantes Ah mira Puedo crear A ver Vamos a darle aquí Creamos una esmeralda Otra esmeralda Otra esmeralda Y otra Y vamos a poner esto Y necesito 5 esmeraldas ¿Cuántas esmeraldas tengo? No sé Pero Vamos a darle aquí ¿La podemos crear? Mmm Creo que no No Esperen ¿Dónde están? Voy a comprar Nada más tantitas gemas Vamos a comprar Algunas gemas de aquí Genial Y vamos a irnos por acá Y a ver Sombreros Vamos a checar Estos 10 esmeraldas Ok Y un millón Este está bastante bueno Y compro este último De gemas Compré varias Ahora sí Vamos a darle aquí Voy a darle en esmeralda Y vamos a crear Ahí está Vamos a crear todo lo que se pueda De esmeraldas Y ahora Ya que tengo eso Tengo lo necesario Ajá Si tenemos 10 de esto Que es lo que necesitamos Y un millón Así que vamos a ver Nuestro inventario Tenemos 10 Efectivamente Vamos a darle en menú Vamos a ir al lobby Voy a recoger lo que he cocinado Vamos a ver Mira Vamos a tomar este millón De por aquí Voy a dejar todo esto Cocinándose Y vamos a irnos Al salvaje oeste Ok Que era justo lo que necesitábamos Bien Vamos a irnos por aquí Y voy ahora A crear este super sombrero Vamos a darle en sombreros Creamos este Y toma Que esto va a estar increíble A ver Esto que pide No Eso pide ya muchas cosas Bien Vamos a hacer este Y toma Que tenemos nuestro super sombrero Y quiero verlo A ver Vamos a darle Espero que haya valido A la pena ese sombrero Vamos a ponerle en sombrero Y toma No puede ser Por 10 y por 10 Ok Está increíble Y me voy a desequipar Este Ajá Me voy a quitar Me voy a poner esto Bueno No me deja por ahí Voy a quitarme esto Me voy a equipar esto Y toma Y toma lo que tenemos Vamos Que estamos increíblemente fuertes Vamos a tomar eso De recompensas Ay mira Ahí me daban diamantes Ni sabía Ok Entonces Que se supone Que me da el sombrero Vamos a ver nuestro inventario Y el sombrero Nos da por 10 Por 10 Y por 2 En el cuchillo A ver Vamos a probar el cuchillo Y vamos a ver Ah efectivamente Es más rápido el cuchillo Bien bueno Aquí no es cuchillo Es un mazo Pero oye A la hora de vender Va a estar buenísimo De hecho ahí pueden ver Que traigo un changuito Colgado en mi espalda Se ve bastante épico Me gusta como se ve el changuito Y si me ayudó mucho eh Ya no me tardé tanto Como me tardo normalmente Bien Vamos a recoger la carne Y voy a regresar al lobby Y voy a dejar esta carne Para que se cocine Esta carnita asada Se va a hacer Genial Dejamos ahí la carne Recogemos todo esto Y tengo 2 millones Bien Genial Esto me está saliendo Super super Bien Vamos a irnos Para la parte de A ver Quiero ir por acá Es que mi herramienta No es tan buena Realmente Vamos a irnos al salvaje oeste Y No sé Tengo 2 millones Pero realmente No me alcanza para nada De esta parte Así que vamos a ver Esto de aquí Cuesta 1 millón y medio Ok Está bastante caro Diría yo Está muy pero muy caro Y podría tener dos veces El mismo sombrero ¿Saben? Y eso me daría mucho más A ver Esta cuesta 1 millón y medio ¿Verdad? Ajá Cuesta 1 millón y medio Para este me alcanza Y tiene 25 mil Nuestra herramienta ¿Cuánto tiene? Yo creo que voy a comprar No, no, no vale la pena Mira Podría comprar Zafiro O legendario Ah mira No, este cuesta Cuesta muchísimo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Esto va a ser muy épico Voy a comprar Esto Que es necesario Y vamos a hacer Uno de los sombreros Más épicos Que existen en el juego Vamos a tomar esto Vamos a comprar Zafiro Vamos a hacer Unos cuantos de Zafiro Bien Vamos Ahí está Nada más me tiene que quedar 100 Ahí está Perfecto Lo tenemos Y ahora Con esto Voy a darle aquí Y vamos a crear esto Vamos a crearlo Y toma Que tengo un sombrero De Dios Vamos a verlo ¿Qué tal está? Aquí está Bien Vamos a quitarnos este Y vamos a equiparnos esto Y bien Ahora sí estamos brutales Ahora estamos brutales De lo que podemos conseguir Y vean Ahora sí somos muy rápidos Para golpear Somos demasiado rápidos Para golpear Y eso es bastante bueno Era justo Lo que necesitábamos Y lo que nos va a ayudar A avanzar un poco más rápido Para no tardarnos tanto Porque la verdad El juego sí es un poco tardado De hecho solamente vean Mi tiempo de parrilla Es de 3 horas y media Está bastante loco Bien Voy a tomar la carne Vamos a irnos al lobby Y voy a tomar el dinero Para poder comprar Una mejor herramienta Bien Vamos a agarrar nuestros 2 millones Vamos a dejar esto por aquí Y aquí es lo que les digo Esto es lo que me ayuda bastante Genial Si mejoro las parrillas Valdrá la pena Podría mejorar las parrillas Totalmente Vamos a ver Mira voy a subirle a todos el nivel Vamos a ponerle nivel a esta Nivel a esta Nivel a esta Y a esta también No puedo comprar todavía una parrilla Voy a invertirle a todas Voy a ponerle a todas Más nivel Bien Eso Para eso es lo que me alcanza Bien Para eso es lo que me ha alcanzado Y el tiempo de cocinar Está aumentando mucho Bien Voy a gastarme un millón En esto Y yo creo que ahí las voy a dejar Genial Vamos a dejarlas tal que así Porque si no Ya no me alcanza para Absolutamente nada Y voy a teletransportarme A las A la parte de los cerditos Si vamos a ir Donde están los cerditos Porque No tengo para otras cosas Bien Vamos a ver Los cerditos están aquí Y aquí Vamos a cocinar A este Y el legendario ¿Cuánto da? No sé cuánto De el cerdito legendario No tengo ni la menor idea Ah mira Está aquí Y bien Estas pechugas Si que están muy épicas Vamos a agarrarlas todas Voy a intentar acabar Con el bisonte oscuro Y bien chicos Ya vamos a acabar Con el bisonte oscuro Me costó mucho trabajo Ese Está muy loco Está muy difícil Este Este si que me costó Bastante trabajo Bien Vamos a dejar esto Que es saga de carne Y bien 18 millones Genial Eso es justo lo que necesitamos Vámonos al salvaje oeste Y esto va a ser un cambio radical Chicos Vamos a ir Y a ver Mira me puedo comprar Mi herramienta La que tanto necesito Bien Vamos a comprar Esta de por aquí 10 millones Toma ya Vamos a ver esta 3 millones Y 6 millones Toma Aquí tenemos las herramientas Más fuertes de todas Ahora si Este bisonte Ya no va a hacer nada Al lado de nosotros Vean como acabamos Con el bisonte De rápido Genial Esto Esto hace rato Era imposible Esto era Totalmente imposible Y ahora Es algo real Genial Y vean Que rápido Ya tenemos 23 millones De monedas Ok Voy a irme Otra vez al salvaje oeste Y esto es lo que me está ayudando Un montón Genial Vamos Tomamos nuestra carne Que es de la buena Y vamos a abrir La siguiente zona Chicos Bien Vamos a irnos por aquí Compramos el acceso Y a ver aquí Cuanto da Oh Genial Esperen Son como cabras ¿Verdad? Si, si, si Son como cabras Están de 200 mil Ok O sea De dos golpes Puedo acabar con ellas Y la legendaria Ah mira Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Toma Se llama dólar Y vamos que tiene 1.7 millones Pero Esto cuánto dará No lo sé Mira Uy La siguiente zona De hecho ya casi tengo el dinero Para entrar a la siguiente zona Ya casi tenemos el dinero Para entrar a la siguiente zona Cuesta 20 millones Debo decir que si está muy costoso Lo que cuesta la siguiente zona Pero tampoco no está imposible Y vamos Que aquí la carne Uy Da 304 mil Genial Voy a agarrar toda Y a ver cuánto cuesta el huevo Dos millones Bien Vamos a comprar un huevo solamente Espero que valga la pena Vamos Genial Y que me salió bien Una cereza A ver Que tal está la cereza Vamos a darle mascotas Y vamos Bueno Si Ya mejoró Ya mejoró mucho Vamos a ponernos aquí Nos equipamos esta Y ya Esta es una Mejor mascota Que la que teníamos antes Tengo otros 30 millones Por aquí No me había percatado Bien Vamos a irnos A la parte de acá De pradera Y en la pradera Ya puedo entrar a la siguiente zona Quiero entrar a la siguiente zona No tanto por Las demás cosas Sino que quiero ver Cuánto es lo que cuesta Aquí la pet Vamos a comprar la mascota Y vamos Que aquí son osos Son osos Y que 5 millones El oso grizzly Ok O sea Aquí ya es una zona De animales peligrosos No me imagino Que serán los animales Que casemos En En el último sitio Y no sé Esto puede estar muy loco Bien Vamos a irnos por el oso grizzly Y vamos Que es el gigante No Si Porque el oso negro No es tan grande El grizzly Es el que Parado Si está bastante gigante Y oye Esto está increíble Vean Ya le bajamos la mitad de la vida Entonces aquí las armas Deben de ser Más poderosas Pero vean Ya vamos a hacer carne asada De oso grizzly Eso es una locura A ver Mira Ya le queda menos Queda un millón quinientos Y uff Ese si Me está costando trabajo Pero no me imagino Lo que ha de dar Su carne De O sea Cuando hacemos la parrillada Cuanto poder nos dará A ver Vamos a checar Le queda solamente Cien mil Y toma Ahí está Acabamos con él Y bueno 795 mil Ok Es mucho lo que puede dar Ya vamos a entrar por acá Y cuánto cuesta 50 millones La mejor herramienta Si 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 50 millones Y da medio millón Ok Es bastante Y aquí es un huevo O que es esto A ver Mira No sé que es lo que Ah ya vi Son como sombreros Verdad Si 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 Heroico Que Heroico Y Heroico Ok Y la pet Aquí cuánto cuesta Mira hay un cofre No lo había visto Está como escondido Vamos a agarrarlo Y agarramos el cofre Nos da 500 diamantes Muy buenos la verdad Vamos a ver Y el huevo cuesta 5 millones Y parece que es bueno Bien vamos a comprar Un huevo de por aquí Vamos a ver que sale Y me salió el fantasma Ok Vamos a ver que tan bueno Es el fantasma Vamos a ver Mira Pues está mejor que el que tenía antes La verdad Está un poco mejor Bien vamos a quedarnos Con estos de pets Y Vamos a irnos Al inicio Y bien Tengo ahora 150 millones Por aquí Genial Ahora Voy a irme aquí Porque aquí recuerdo Que vendían unas cosas Que es para subir de nivel Algunas cositas de aquí A ver Esto que es Ah ya entendí Así que ya es que estamos En el bosque oscuro Voy a comprar Esto Para poder entrar Y vamos Que aquí que son No sé Son toros No Si 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 Son toros Son toros Están un poco raros Pero son toros Y vamos Que no puede ser Esa herramienta cuesta 150 millones Pero vamos Que da 1 millón 200 De poder Ok Vamos a ver Esto de por aquí 80 millones Y 120 Y aquí cuesta 20 millones La pet Ok vamos a abrir Esto Genial Nos dieron más diamantes Y aquí no hay nada Más de otras cosas Al parecer no Ok pues vamos a ver Mira esto Si que no me cuestan Tanto trabajo Si no No es como que sean Tan difíciles Están un poco No es tan sencillos Pero también no están Imposibles de hacer Así que Voy a agarrar uno Y aparte también Lo que dan es bueno O sea no nos tardamos tanto Y si dan algo Bueno en su carne Entonces Vamos a agarrar Algunos cuantos En lo que junto Más dinero Y bien Ya lo tenemos Voy a dejar La carne que tengo Y ahora si Voy a comprarlo Perfecto Vamos a irnos Hasta la parte de Hábitat de Alces Y Ah son alces Pero parecen más toros Que alces Por eso me saqué de onda Y dije estos animales Están muy raros Y vamos a ver Mira aquí está Legendario Que es el alce enojado Ok Bien Vamos a ver Mira necesito comprar Ahora si la mejor herramienta posible Es esta Verdad Toma Genial Tenemos una super herramienta Y vamos Que vamos a acabar Contra el alce enojado A ver vamos Si Bien No puede ser Rapidísimo Acabamos con el Genial No puede ser No sirven mucho Eso es increíble Y a ver Aquí en las pets No No me agrada tanto Comprar pets De ahí Prefiero Mejor Seguir Recolectando algunos de estos Venderlo Y comprar Pet Pero del siguiente mundo Pero para lo que si me alcanza Para comprar Es esto Que me van a caber 4000 carnes Y este me alcanzan Mira voy a comprar Bueno nada más son 1000 carnes De diferencia No es tanto tampoco Bien Ahora se supone que debe de caberme Un poco más Entonces de estos si me voy a poder Llevar bastantes Uno no recuerdo Cuanto consumía Vamos a ver cuánto es lo que se lleva de espacio 1 Ahí está Recogemos todo esto Y bien Ok se lleva Ah mira se lleva 500 O sea nos cabrían 8 de esta forma Y este sería el último Ahora sí Vamos a regresar al lobby Y en el lobby Lo que voy a hacer Va a ser Antes de dejarlo Bueno puedo dejarlo Eso no afecta nada a su procedimiento Vamos a ponerle aquí Y necesito subirlas de nivel Vamos a subir el nivel de esta El nivel de esta Y todas estas les vamos a subir su nivel Bien vamos a ponerles mucho nivel Y genial Ahí está Para que más me alcanza No ya no me alcanza Para subirles más el nivel Bien vamos a tomar 212 millones Genial Es una brutalidad eso Y con estos 212 Vamos a ver Mira rápido Genero el dinero Pero con eso estoy muy bien Así que vamos a irnos A la parte de los alces Y necesito Abrir la siguiente zona Chicos Vamos a ver La herramienta no la he comprado todavía ¿Verdad? Ah cierto No la he comprado Ah no ya la tengo Ya la tengo Se me olvida Se me olvida Vamos a ver Aquí está la siguiente zona Que parece ser que es la última 150 millones Y lo abrimos Con nuestros 150 millones Y pavos Que estamos en el último mundo Y es de dinosaurios Ok Bien Eso está increíble Algo me Mira algo De repente le pasa A mi personaje Que se traba No sé por qué Déjenme lo reinicio Y sirve que dejamos La carne En la parte de acá Vamos a hacerla Y vamos a ver Todo va a 400 millones Es muchísimo No me lo esperaba Genial Vamos a darle aquí Y espera ¿Qué haré? No Ahorita mejor lo hago Pero Vamos a irnos a la zona Prehistórica Y vamos Que vean Ahora si volamos Mucho Pero mucho de lejos Y genial Vean Uy Hay ahí Un tesoro Vamos a ver ¿Qué es lo que esconde? Pero antes de eso Voy a irme por aquí Ahí hay un dinosaurio Aquí está el Redbeard Que no lo quiero hacer Vamos a ver Comprar 200 millones 300 Y 500 millones Ok Vamos a ver En esta parte ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? 10 billones 7.5 billones Y 5 billones Ok No esperé que fuera tan Pero tan cara A ver Artículos antiguos de artesanía Vamos Ok Ajá Mira Necesito 25 huesos Dinosaurio Y un millón Ok O sea Está muy épico Todo esto Para eso necesitas Ficha de renacimiento ¿No? Para este no Para este no Pero para los otros Parece que sí Ajá Si para este necesitas No puede ser Hay unos que exigen muchísimo Pero a ver Vamos a probar ¿Qué tan fuerte es un dinosaurio? Ah mira No están tan fuertes Con la herramienta que tengo No está tan fuerte Ya espera ¿Qué he desbloqueado? Creo que tengo algo No estoy seguro ¿Puedo hacer este? Ah necesito 25 huesos De esos Ok 25 huesos Va a ser algo difícil Vamos a ver Mira Lo bueno es que no me cuesta Mucho trabajo Acabar con ellos Entonces eso lo va a ser Muy pero muy fácil Y vamos Que la carne Ay Da buen dinero Da buen dinero Cabe destacar Que la carne del dinosaurio Es buena En cuanto a dinero Y genial Voy a recolectar Muchos pero muchos huesos Bien Vamos a irnos por aquí Y este 30 millones No está tan fuerte Realmente no está tan fuerte Este A ver Vamos a intentar acabar Con uno Del boss Y vamos Que es el dinosaurio No puede ser Allá hay un dinosaurio Más grande Y más fuerte Todavía No sé si ese me puede hacer daño A ver Inventario Vamos a ver ¿Qué tenemos? Mira aquí tengo Ajá Hueso de dinosaurio Tenemos 6 Ok Esos dan 5 millones y medio Y también nos dan uno de estos Perfecto Pues mira voy a acabar con Mira No mejor me sale Regresar al lobby Y voy a cobrar mi dinero Y genial Ya tenemos 860 millones Yo creo que lo necesario aquí Es tener capacidad Vamos a comprar este De 500 millones Y eso me va a servir Bien Ahora tenemos espacio para mucho Genial Esto me va a costar trabajo Así que voy a recolectar toda su carne Y esto va a venir bastante bien Con esto vamos a tener muchos huesos Bien Vamos a volver al lobby Porque he llenado mi mochila Así que lo dejo por ahí Y vamos Ah mira ni he recogido el dinero Bien vamos a ver Toma Un billón Genial Tenemos un billón Eso es muy bueno Vamos a darle Teletransportarnos a la zona prehistórica Y a ver Vamos a ver esto Que ya lo tengo ¿No? A ver si Creo que si lo tengo Vamos a checar Si hasta tengo un poquito de más Bien Vamos a hacer uno de estos Con un millón Y 25 de estos Perfecto Tenemos uno Vamos a ver Que tal está Vamos a ver Sombrero Es este de aquí Y no 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 está bueno Vean Este da por 3 Este da por 10 Entonces No vale la pena realmente Si lo veo desde ese punto de vista Ok Pero Ah mira Con este Ah no 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 tiene nada que ver Estos si pueden estar muy buenos No lo dudo Que van a ser muy buenos Pero bueno Vamos a checar Esto cuesta 10 billones No me alcanza No hay No De momento no me alcanza Para una de estas A ver Vamos a ver si puedo luchar Contra este dinosaurio Toma Genial A ver No puede ser ¿Qué? ¿Cuánto tiene de vida? No Está fuertísimo Contra esto si no puedo luchar Ok Vamos a ir por acá Desbloqueo esta Y Vamos A ver que me sale Oh genial Bien 250 diamantes Muy bueno A ver Y aquí que hay Son sombreros No Los sombreros no me sirven Necesito pets realmente Aquí hay otro cofre Lo abrimos Bien Me dieron más Más millones Genial Vamos a abrir Voy a abrir unos cuantos de estos huevos A ver que me sale Genial Tenemos uno bueno Ahí está Voy a comprar Voy a comprar 3 o 4 Vamos a comprar 3 o 4 A ver que sale Espero que valga la pena Por favor Algo mejor Algo mejor Bien Un legendario Genial Tenemos un legendario Tenemos un legendario Bien Vamos a comprar otro Que sea por favor Legendario también Y Heroico No Heroico es como de los comunes Necesitamos otro legendario Bien Ya me ha salido Acabo de ver ahí al lado En la tabla que me acaba de salir Y genial Tenemos dos legendarios A ver Vamos a checarlo Mascota Y bien Estos son los mejores Por 5 Y por 5 Genial Ahora si Esto ha cambiado todo Vamos a checar por acá Mira Quiero a ver Como Si nos da Ah mira Nos da Velocidad del cuchillo Es lo que me doy cuenta Nos da por algo de cuchillo Y aparte Nos da más dinero Y estrellas Que es lo que realmente necesitamos Y bien que ya vamos a acabar Con el dinosaurio Enojado Que la verdad Está bastante difícil Para acabar con este Pero ya lo hemos logrado acabar Y bien Ahora que tengo Un billón Voy a volver al lobby Y vamos a dejar Cocinándose la carne De dinosaurio Pero voy a recoger Este otro billón Y este dinero Lo voy a invertir Para mejorar mis parrillas Vamos a mejorar Esta Ahí está Tengo esta Desde cero Vamos a ponerla Al mismo nivel Que todas las demás Y listo Ahí la tenemos Ahora le voy a subir Algo el nivel Vamos a subirle A esta el nivel Perfecto También a esta A esta Y a esta Ya están En el máximo nivel posible Ya no puedo subirles Más el nivel Porque me exige Tener reverts Ok Entonces Pueden darse cuenta Que ya está Bastante bien Y a ver Que es esto de aquí Ok No 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 quiero hacer esto Solamente quería ver Que era lo que era eso Y mira Ah son todas las carnes Que tenemos Ok Mira Ajá Si 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 Ahí está todas las carnes Que tenemos Y lo que se va a tardar En coserse Todas estas carnes Pero no puede ser Vean de dinosaurio Cuanto tenemos Lo que más tengo Es de dinosaurio Y eso es mucho dinero Lo que deja el dinosaurio Eso es lo que me está Haciendo hacerme rico Prácticamente La carne de dinosaurio Y ya otra vez Tengo 3 billones Que es un montón Genial Pues tengo que ir Por más carne de dinosaurio Yo creo Así que bien Vamos a darle por aquí Y esto se supone Que tiene que acabar De coser Este tipo de carne ¿No? Vamos a darle Pero así cambio en algo Ah mira Bueno si 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 Me dio bastante dinero Ok Ya tenemos 15 billones Ahora si Vamos a irnos A la zona Prehistórica Vamos a irnos A la zona Prehistórica Y esto va a estar Muy bien Ahora tengo El dinero suficiente Para comprar Esta de 100 millones Tenemos La mejor arma De todo el juego Vamos a probarla Con el dinosaurio Enojado A ver que tal nos va Y no puede ser De un golpe De un golpe Acabo con él Ok Ahora si Vamos a ir por el enemigo Más poderoso Contra este de aquí Vamos A ver Ahí está Vamos Ahí está Genial Y ahora si Empiezo a bajarle Vean Estamos acabando Con este Este es el enemigo Más mortífero Y feroz De todo el juego Y estamos Lo puedo acabar Es que vean Esta arma No se ve mi arma No no se ve mi arma Pero entre las armas Y todo lo que tenemos Esto es Sumamente increíble Y vean Ya le estamos bajando más Y vean chicos Le queda super poco Y acabamos Con el super dinosaurio Vamos Genial Acabé con el mega dinosaurio Y a ver Que me ha dejado Vean Me dejó este cráneo Ok Acabamos con el enemigo Más poderoso De todo el juego Compré La mejor Eh Almacenadora De carnes Y también Por si fuera poco Bueno Aquí está la tienda Ok O sea Tenemos una tienda De Rebirth Y prácticamente Está muy bueno Todo esto O sea Vean todo lo que tenemos Y si Esto es lo que nos pide Con una ficha de renacimiento Para hacer este casco legendario Y hemos comprado La mejor arma De todo 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 El juego Que es este mazo De por aquí Así que chicos Hemos llegado muy lejos La verdad nos fue bastante bien Así que espero les haya gustado Este video Me costó mucho tiempo Hacer este video De hecho se los voy a enseñar Así que quiero que lo vean Nos hemos tardado Cuatro horas Y la verdad que valió la pena Así que chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós